¿Sabes cuáles son las lesiones más comunes en la práctica del ciclismo y sobre todo cómo evitarlas? Hoy nos lo explica el doctor José Miguel Tricas, gracias por acompañarnos. Además tenemos de modelo a Sofía, responsable de fisios en la quebrantahuesos. Bueno, las lesiones más frecuentes del ciclismo es hacer cuestiones para las cuales no estés preparado. Normalmente es el entrenamiento o el sobreentrenamiento para hacer una actividad como la quebrantahuesos. Se suele centrar en ese uso en la extremidad inferior, en las rodillas, normalmente, y en la columna lumbar. Y luego hay otra serie de imponderables, que son las caídas, y entonces hay una serie de lesiones que las marca el momento de la caída. Pero bueno, las más normales tienen que ver con una higiene inadecuada en la salud, en la preparación del ejercicio en la bicicleta. ¿Qué consejos nos daría para tratar de evitar las caídas? Es imposible evitarlas. Pero, ¿qué consejos nos daría para intentar evitar que haya problemas, sobre todo desde el tren inferior, de cara a la quebrantahuesos en el entrenamiento previo? Lo más interesante es tener un fisioterapeuta de referencia. En segundo lugar, hacer una evaluación previa antes de que suceda, porque es más importante prevenir que tratar. Y, en tercer lugar, tener una práctica cotidiana de mejora de la salud, además del entrenamiento. El elemento más simple puede ser, por ejemplo, el llegar a casa y tumbarnos con las piernas en alto. Y, además, hacer pequeños ejercicios con los pies para que el sistema favorezca el retorno. Esto, tan simple, va a permitir una mejora a la vuelta, al reposo, después de hacer un ejercicio. Por ejemplo, esta es una buena técnica. Si, además, encima yo quiero trabajar un poco, hacer algún ejercicio de estiramiento, llegar a que la persona tome conciencia de la sensación que tiene, puede ir muy bien en dirección a preservar su salud y hacer la prueba con las máximas garantías. Perfecto. Pues, muchas gracias, doctor. Gracias por sus consejos. Recordad que tendréis un servicio de fisioterapia en la quebrantahuesos, en la trepa de riscos, para cualquier incidente que podáis tener. Y esta chica, Sofía, quedaos con su cara, será la responsable. Nosotros aquí seguimos rodando. ¡Gracias!